Chicos, ¿qué tal? Vamos hoy con el trabajo de Corel, de Corel, pero tampoco algo súper potente, sí súper potente a nivel de control, a nivel de conciencia, de respiración, ¿vale? Pero no con un potente de machacar y machacar sin ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, para ello, muy importante la respiración, en la que hemos hablado todo este tiempo, la importancia de centrar más la respiración en la mano baja abdominal que en el pecho, ¿vale? No quiere decir que no se trabaje, pero centrar más abajo que arriba por nuestros hábitos diarios y tender a mantener un control de la respiración sin que afecte demasiado a nuestra postura de una manera significativa y descontrolada, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a dedicar unos minutos a respirar, colocando más manos en el abdomen. Vamos a hacer tres pasos. Primero, mano en el abdomen, luego mano, abdomen, esternón, después los dos dedos, dos dedos de cada mano en el ombligo y luego, por último, esos dos dedos en el cuello, ¿vale? Esos pasos. Y vamos a vernos ya en algún minuto. Entonces, vamos a pumpar. Vamos a sentir tres puntos de apoyo en el occipital, la zona torácica y el sacro. Vamos a respirar en esa posición. Vamos a sentir tres puntos de trabajo, ¿vale? Esos pasos. Vamos a sentir otro component de apoyo en el cuerpo, ¿vale? Esos pasos. ¡Gracias! Alto menesternón. Siente el movimiento. Exhala abajo. Inhala, borra la raíz. Exhala, borra la raíz. Para buscar una relación. Amor. Amor. Plus, lasulta benéve. Lambda, carbohidratura. Trjection de tu Lao. Musica de la mano. Debecierando at Herta aparecies ¡Gracias! Los dos dedos en el abdomen, sienten combinadas. Los dedos se separan. Exhala, los dedos sobre la punta. ¡Gracias! El cuello. Nota que inhalar y exhalar. El cuello no se tensa. Los hombros no suben. Se lo tienen relajado, se lo tienen relajado. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a las piernas? 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 Bien, desde aquí vamos a focalizar el trabajo de nuevo de las piernas, la línea media del cuerpo es esta línea que pasa por nuestra nariz, nuestra boca, nuestro esternón, ¿vale? El pubis y pasa entre las dos piernas justo más o menos mitad y mitad, ¿vale? Desde aquí vamos a elevar las piernas en el talo venta y vamos a abrir la pierna, empezando por la derecha de la mitad hacia el suelo inhalando, exhalo para volver. Quiero que vamos la cadera, el soporte es el peso de la cadera desde el cordumen y que la contraria siga abrazando para ir a media, no quiero que caiga hacia afuera. Una más. Dos. Dos. Una más. Bien, apoyo. Es el palo de la parte del suelo que vamos a hacer círculos de brazos. Quiero que, bueno, antes de esto vamos a mover el hombro, ¿vale? Quiero que lo muevas en diferentes direcciones. Vamos a imaginarnos un reloj, ¿vale? Un reloj, en punto, y cuarto, y media, y menos cuarto. Y lo que viene es, lleves el hombro hacia el punto, bajes al pub. En el sitio original, abraz, para llevarlo al cuarto, centro, manejarlo en media. Arriba. Arriba. ¡Gracias! Cambiamos el brazo, izquierdo arriba. Subo arriba y abajo, inhalo, abro, exhalo y subo, mantengo el pubis, llevo el ombligo, vuelvo a nadar. Artículo la columna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unas. Bueno. Pues chicos. Ahí tenéis. Un proceso. Desde algo muy básico. A unos patrones diarios. Primarios. Importantes. Y el trasladado de la respiración. De más fácil a más difícil. Sin añadir peso. Sin añadir una dificultad terrible. Pero al final. Para que veáis. La importancia de mantener esta respiración. Y este control. En todo momento. Para que cuando nos movamos. Sea de una manera de motorada. Y haciendo una buena prevención de lesión. Gracias. Después. Un día más. Cuidado mucho. Y lo cortará.